Miren, Jeremy Renner, el actor de Hollywood, caminó con un bastón por la alfombra roja del estreno de su nueva serie, Renovations, o sea, renovaciones, pero jugando con su nombre, ¿verdad? Esto sucedió en Los Ángeles y es un evento con el cual marca su regreso triunfal después de aquel aparatoso accidente con una máquina removedora de nieve que casi le cuesta la vida. Pero esto es lo mejor de esta historia, señores. El actor aseguró que cuando no quería levantarse, pensaba en su meta, que era esta la que cumplió caminar por la alfombra roja de esa nueva producción. Renner usó una silla de ruedas eléctrica después para esta reunión con la prensa y reuniones recibió tremenda ovación cuando se presentó frente a los colegas. Qué bueno, qué bueno que siga pasito a pasito.